¡Mano! ¿Qué pido para navidades? No sé si pedir una patineta nueva. ¡Diantre! Pero estas tenis las tengo bien chava. Ya sé. ¡Unas tenis de Kickfly! ¡Papa! Ya sé que quiero de navidad. Necesito unas tenis. Mira esto. ¡Ugh! ¡No empieces! ¡Estoy pelado y te has portado mal! Pero Kickfly es económico y me gustan sus tenis. ¡Oh! ¿Quiénes son esos? ¡Suscríbete al canal!